Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí Los guaraches se me acaban de buscar A mi María, 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 mariquita mía Ya se cayó el arbolito, donde yo me divertía Donde pasaban las tardes platicando con María María, María, mariquita mía Dicen que me han de quitar las paredes por donde ando Las paredes quitarán, pero la querencia cuando María, María, mariquita mía Ay chiquitita, de aquí te traigo los Sebastián Ahorita es una pasión Cuando nos trae a la greña Se me sentía el corazón al recordar a mi dueña María, María, mariquita mía Yo no soy sauce y llorón Pero a veces no me aguanto Nomás sufro y me atragando al pensar Él y María, 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 mariquita mía Dicen que me han de matar Con una raga muy fría Las heridas que me matan Me las causan Mi María, 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 mariquita mía Ahorita es una pasión